Ya, ahora sí parece que han bajado la olla Vamos a darle entonces algunos segundos Ya para poder empezar chicos Ya vamos a esperar unos 30 segundos muchachos Y vamos a empezar entonces con la resolución de la semana 10 del anual virtual César Vallejo Ya, vamos a darle 30 segundos para que los muchachos se vayan reincorporando Y así puedan escuchar esta pequeña clase Ya el tema de hoy, bueno el seguimiento de la práctica Ya de esta academia sigue con cuadriláteros 2 En la que se va a trabajar paralelogramos, algo de trapecio Y quizás también con trapezoide Ya, obviamente es importante que sepan las definiciones Y algunas reglas de cada uno de ellas Ya, entonces vamos a esperar ahí algunos segunditos Ya, hola hola, ¿cómo están muchachos? Ya, vamos a esperar algunos segunditos y comenzamos Ya, hola hola, ¿cómo da? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Ediste todo Ya, muy bien, vamos a esperar entonces chicos Ya, medio minuto, medio minuto y comenzamos Ya, medio minuto y comenzamos Ya, a ver, vayan chequeando la primera pregunta y me dicen su posible respuesta Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta del primer problema? Ya, por ahí te están diciendo en un paralelogramo ABCD Ya, la bisectriz del ángulo BAD Ya, y la mediatriz CD se intersectan en el punto E que pertenece ABC Ya, ahí está Vayan viendo y me dicen su posible respuesta del primer problema Ya ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto le sale? Ya, a ver, vamos a tratar de resolver el primer problema Mira, en este caso dentro del paralelogramo van a encontrar cuatro tipos Vas a encontrar el cuadrado Ya, vas a encontrar el rectángulo, el rombo y el romboide Ahora, como nos dice el problema Nos hace suponer que podemos trabajar o con el romboide o con el rombo Ya, en este caso vamos a elegir el romboide Ya, entonces vamos viendo por acá Vamos a hacer entonces la gráfica del primer ejemplo Ya, vamos a poner por acá un romboide Recuerda que el paralelogramo va a tener lados opuestos Ya, y también esos lados opuestos van a ser iguales Ya, y además que son paralelos Muy bien, listo Por acá vamos a intentar hacerlo parecido a lo que nos están diciendo Obviamente, si le pongo la regla Ya, si nos pongo la regla Va a empañar Mejor no uso regla Esto va a empañar Bueno, por ahí está, ¿no? Más o menos Bueno, acá tenemos nuestro paralelogramo Ya, por acá nos están diciendo A, B, C, D Muy bien Y nos están diciendo que la bisectriz del ángulo B, A, D La bisectriz y la mediatriz de C, D Ya, o sea que vamos a trazar por acá la mediatriz Obviamente esto de acá es una aproximación nada más Ya, la mediatriz de C, D Bueno, recuerda que la mediatriz va a llegar en forma perpendicular Ok, llegue en forma perpendicular Y me va a generar, ¿qué cosa? Dos pequeños segmentos Obviamente este paralelogramo Tiene que ser un poquito más inclinado Ya, más echadito Ya, más echadito Pero la cuestión es que sirva de explicación también Todo lo que vamos a hacer Ahora, dice que con la bisectriz del ángulo B, A, D Se van a intersectar en un punto que está en B, C Que es E Entonces por acá vamos a trazar la bisectriz Muy bien Entonces por acá le vamos a poner alfa Y por acá le vamos a poner alfa ¿Qué más? Si A, D vale 13 Bueno, tú vales 13 Ya, y A, B vale 8 Muy bien Y me están preguntando cuál es el ángulo B, E, A A ver B, E, A Muy bien Me están preguntando este angulito de acá Muy bien Listo A ver ¿Cuál sería la respuesta entonces muchachos del primer problema? Ya lo planteamos Muy bien Hemos elegido el romboide Para que sea parte de la explicación de este problema ¿Ya? Porque obviamente Porque si vas a poner un cuadrado Y justamente la mediatriz va a ir por acá Y si pones el rectángulo También va a ir por acá Y nunca va a chocar acá ¿Ya? Porque la mediatriz tiene que llegar en forma perpendicular ¿Ya? Y generarte dos lados iguales Muy bien Listo A ver Entonces vamos a hacer lo siguiente Como nosotros ya sabemos Que en el paralelogramo Va a tener que sus lados opuestos Van a ser paralelos ¿Ya? Entonces este alfa pasa por acá Muy bien Listo Este triángulo se llama triángulo isósceles ¿Ya? Porque tiene dos ángulos iguales ¿Ya? Dos ángulos iguales ¿Ya? Por lo tanto va a tener dos lados iguales O sea que este vale 8 ¿Ya? Y como ya te había dicho Que los lados son paralelos Y además son iguales en el romboide Entonces si este vale 13 Todo vale 13 Por lo tanto este ¿Cuánto le pongo? Le pongo 5 Y si este vale 8 ¿Este cuánto vale? Vale 8 también ¿Verdad? Pero como es punto medio ¿Cuánto vale este de acá? 4 y 4 Y ya pues fácil pues Date cuenta Este angulito Ya en este triángulo notable Que lo vamos a llamar así Porque tenemos una hipotenusa de 5 Un cateto de 4 Y por teorema de Pitagoras Tenemos 3 Entonces ¿Cuánto vale este angulito? Vale 37 grados ¿Verdad? Y este vale 53 Otra cosa del romboide Que los ángulos opuestos Son iguales Muy bien Los ángulos opuestos Son iguales ¿Ya? Muy bien Entonces vamos a decir Que 2 alfa Es igual a 37 grados Muy bien Listo Ahí está Por lo tanto El 2 va a pasar a dividir ¿Y cuánto te sale? 18,5 Perdón 18,5 Muy bien 18,5 Muy bien Entonces esa sería La respuesta del problema Número 1 ¿Ya? Ahí está La respuesta es 18,1 18,5 ¿Ya? Muy bien A ver Vamos al problema número 2 muchachos A ver ¿Cuál sería? Respuesta del problema Número 2 Ahí nos están dando Un rectángulo Ya Si Es la C Muy bien Muy bien Ya Nos están diciendo Que se tiene un rectángulo Además me están diciendo Que BG Es igual a GF ¿Ya? Por acá le vamos a poner Una línea y una línea Ya Gracias Lunagut Además nos está diciendo Que EF Ya es igual a FC ¿Ya? Y me están diciendo Que EG vale 3 Y FQ vale Q ¿No? Así nos están diciendo Muy bien Listo A ver Ya por ahí nos están diciendo Que sale 3,5 Muy bien Ah perdón Q Es 6 No sé para qué le pongo Q Es 6 FQ vale 6 Muy bien Listo Lo que me están pidiendo Es ER O sea me están pidiendo Este de acá Muy bien Ahí está Le vamos a poner X Bueno A ver ¿Qué podemos hacer ahí? Sí FQ era 6 Sí 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 Ya Muy bien A ver ¿Qué podemos hacer ahí muchachos? O cuál sería ya su respuesta A ver ¿Qué podemos hacer? Ya mira En un trapecio Ya en un trapecio Al considerar un punto medio ¿Ya? Al considerar un punto medio En los lados no paralelos Y desde ahí Trazamos una paralela A las bases Que es lo que vamos a generar Primero A donde llega Genera un punto medio O sea que este de acá Va a ser igual Este de acá ¿Y eso qué significa? Que la unión de puntos medios ¿Qué es lo que me genera a mí En un trapecio? Llamarlo mediana Muy bien Listo Entonces a este de acá Le voy a poner Y Muy bien Ahora ¿Qué es lo que va a pasar acá? En este trapecio Lo mismo Mira Date cuenta Nosotros tenemos acá Un punto medio Y voy a trazar Una paralela A estos dos ¿Qué es lo que genera? Primero Genera un punto medio Y lo que era Este era gusanito Este también es gusanito Muy bien Listo Muy bien Por lo tanto Además como este es un rectángulo Y el rectángulo es un paralelogramo Debes saber que los lados son opuestos Y además también son iguales Paralelos E iguales ¿Listo? Ahí está Muy bien Y mira pues Ya podemos trabajar acá Con la mediana Porque mira Mediana para este trapecio Y mediana para este trapecio Entonces vamos a tener que hacer Una simple Operación Entonces mira Para poder hallar el 3 más x ¿Listo? Para poder hallar el 3 más x Aquí es igual 6 más y Entre 2 ¿Muy bien? ¿Listo? Vamos a operarlo Ya vamos a operar primero En el trapecio B F Q A ¿Listo? Vamos poniendo por acá 2 por 3 son 6 Más 2x Es igual A 6 más y ¿No? Ahí está Perdón Sí Sí, no Ya Ahí está ¿Qué más? Más y Muy bien Listo Entonces ¿Qué hacemos? Se va el 6 Y se va el 6 ¿Y qué nos queda? Nos queda que 2x Es igual a y ¿Listo? Ahí está Entonces ya hicimos el primero ¿Ya? A ver, vamos acá De nuevo Vamos a ver lo siguiente ¿Ya? El 6 Que viene a ser la mediana Va a ser igual A la suma De las bases Entre 2 ¿Muy bien? Entonces ¿Qué es lo que hacemos? El 2 pasa para acá Sería 12 ¿Y este cuánto vale? x más y ¿Pero y cuánto vale? ¿Vale 2x o no? Entonces por acá ponemos 12 ¿Y cuánto vale? 12x Y más x acá sería 3x Y el 3 tiene que pasar a dividir Por lo tanto ¿x cuánto vale? Vale 4 Muy bien O sea, a mí me están pidiendo el x ¿Y el x cuánto sale? 4 Muy bien Ahí está Entonces muchachos ¿Ya? Muy bien Entonces la respuesta del problema número 2 Viene a ser 4 Ya es por ahí Hicimos la mediana Lo hallamos con ese cálculo Y sale ¿Ya? Muy bien A ver Ahora sí vamos al problema número 3 ¿Ya? Ya A ver Le vamos a dar tiempito chicos Para que lo vean Ya por ahí Para lo que dice más fácil ¿Ya? Qué bueno Qué bueno que lo sepan chicos Ya A ver Vamos Respuesta del problema número 3 ¿Ya? Respuesta del problema número 3 Muchachones A ver ¿Qué dicen por ahí? Respuesta de ese problema ¿Ya? A ver Vamos a Esperar por ahí Algunos segundos Por ahí muchachones Para que ustedes Vean El problema número 3 Y me digan su posible respuesta ¿Ya? Muy bien Ya Vamos a hacer lo siguiente Mira En este caso La de A más 3 B ¿Ya? Muy bien Mira B C Es A Muy bien Por acá te dicen que es A Después que es lo que me están diciendo Que A B Vale B Mira Si tú te das cuenta Este vale 60 ¿Verdad? Mira Vale 60 Muy bien Ya ¿Qué más podemos hacer por acá? Mira Vamos a hacer lo siguiente En este caso Nosotros tenemos acá Un triángulo notable ¿Verdad? Al frente de 30 ¿Quién está? Está B ¿Verdad? Y dime ¿Cuánto tiene que valer la hipotenusa? Vale el doble Tú tienes que saber la proporción De los lados En este triángulo notable O sea que desde acá Hasta acá ¿Cuánto vale? Vale 2 B ¿Ya? Nuestro objetivo ¿Qué cosa? Es calcular B D ¿Ya? Nuestro objetivo Es calcular B D Muy bien Listo Ahora mira Mira lo que vamos a hacer En este caso Vamos a hacer una pequeña prolongación ¿Listo? Así Muy bien Vamos a hacer una pequeña prolongación ¿Listo? Ya mira Lo que voy a hacer es pasar por acá el 60 Muy bien Vamos a pasar por acá el 60 ¿Ya? Ahora este ¿Cuánto vale? Vale 30 ¿Verdad? Muy bien Vale 30 Entonces ya tengo 30 y 60 Por lo tanto este de acá ¿Cuánto vale? Vale 60 ¿Verdad? Muy bien Entonces nosotros estamos llenando por acá Nuestros Nuestras medidas Muy bien Listo Ahora ¿Qué más podemos hacer acá? Bueno En este caso Nosotros tenemos acá La medida A Ya Tenemos acá 2B Entonces nosotros tenemos que ver Si es que acá Hemos generado Triángulos En este caso Lo llamaríamos Triángulos congruentes Muy bien ¿Qué más harían? Ya a ver Ya les dejo para ustedes Ya Les dejo a ustedes Ya ¿Qué más harían ustedes? Vamos Hay que darle posibilidad también a ustedes muchachos ¿Ya? Para que lo vayan viendo Ya Y me digan ustedes Cómo ayudarían a este procedimiento Ya Mira El 30 lo pasas Pues lo pasas para acá ¿No? Lo pasas Por acá es 60 Entonces ¿Eso qué significa? Significa que tenemos dos triángulos congruentes ¿Por qué? Mira Mira este lado común que tienen estos dos triángulos Por lo tanto decimos ¿Qué caso de congruencia hay en estos dos? Ángulo Lado Ángulo ¿Ya? Ángulo Lado Ángulo Porque este también es 90 grados Por lo tanto ¿Este cuánto vale? Vale X ¿Y este cuánto vale? Vale X ¿Verdad? Muy bien Este es 30 ¿Verdad? Y el que está al frente ¿Cuánto vale? Vale A Entonces dime ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa muchachón? ¿Cuánto vale? Vale 2A ¿Verdad? Mira Mira muy bien Nosotros estamos formando acá Un triangulito ¿Ya? Notable ¿Ya? Y esa era la finalidad Ahora Si tú sumas el X Sumas el X Y sumas el 2B ¿Qué me tiene que salir? 2A ¿Verdad? Muy bien Entonces por acá vamos a decir 2A Es igual a qué? A 2X Más 2B Muy bien Mira ¿El 2B ¿El 2B a dónde pasa? Al otro lado 2A Menos 2B Es igual a 2X Y si te das cuenta Yo le puedo sacar la mitad La mitad Y la mitad Por lo tanto ¿X cuánto vale? A menos B O sea Este X ya tiene un valor B Acá está ¿Pero qué te están pidiendo? BD D está por acá Y B está acá Entonces me están pidiendo 2B más X O sea Me están pidiendo BD Por acá lo vamos a poner BD ¿BD quién viene a ser? Viene a ser X más 2B X más 2B ¿Pero X cuánto le hemos hallado? A menos B Muy bien Entonces ponemos acá A menos B Más 2B Entonces súmalo ¿Cuánto te sale? A más B Muy bien Listo Entonces ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería en A ¿Ya? Muy bien No entendí por qué la hipotenusa es 2A Ya Mira Observa Mira ¿Qué tienes acá? Mira Yo la prolongación que he hecho Es justamente para formar un triángulo rectángulo Por eso yo les dijo Ya les he dicho anteriormente Que bueno En la geometría es bastante imaginación ¿Ya? Es bastante imaginación La prolongación que yo he hecho Es justamente para formar un triángulo rectángulo Como tú lo ves acá Y el mismo procedimiento que hicimos En este triangulito pequeño Hemos hecho acá Obviamente tú ya tienes que tener Una noción de este triángulo notable 30-60 Muy bien Listo Muy bien Vamos a pasar entonces Al problema número 4 ¿Ya? A ver muchachos Respuesta del problema número 4 ¿Listo? Hay a veces que los comentarios me dicen Hay que hacerlo en un minuto Bueno El que quiere enseñar en un minuto La solución de un problema Sin explicar el porqué de las cosas Pues lamentablemente ya fracasó Yo estoy a intentarlo Hacerlo despacio Para que lo entiendan Pero bueno No ¿No ves? Hay que hacerlo más despacio Lo hacemos más despacio Muy bien Listo Ya por ahí Nos están diciendo Que la respuesta de la pregunta Número 4 Es la D O sea sale 56 Bueno Vamos a ver entonces Más despacio Ya por ahí dice que sale 59 Ya Muy bien Mira Vamos a hacer lo siguiente Acá sí hay que ser bastante observador Porque las líneas no pueden confundir Y sería bastante importante Que tengas de conocimiento Algunas cosas De por sí Mira A, B, C, D Mira A, B, C, D ¿Qué viene a ser? Viene a ser un rectángulo ¿Qué más nos dicen? D, F D, E, F, G También Perdón Son cuadrados Son cuadrados Ya como te dice acá Son cuadrados Además que te están diciendo Que G, A Es igual a A, F Muy bien Pero mira Si tú le pones A Por acá le vamos a poner chiquito A Y le vamos a poner A Se supone que este de acá ¿Cuánto vale? Vale 2A, ¿verdad? Ahora Yo te pregunto Se supone Que como este es un Cuadrado Al trazarle la diagonal ¿Qué angulito voy a formar acá? El angulito que yo voy a formar acá Es 45 grados Porque la diagonal en el cuadrado Funciona como bisectriz Muy bien Listo Funciona como bisectriz Ya A ver muchachos Date cuenta que lo que nosotros estamos viendo Es un cuadrado Por eso imagínense Que están viendo acá el cuadrado Según los datos Si a este le pongo A Este también vale A Y como todo vale 2A Este lado también vale 2A Muy bien Listo Dice que nos diga Que ese triángulo 3060 No hay información que nos diga Es un triángulo 3060 Wow A ver Después vamos a ver el problema número 3 Ya para que lo veas Si es Si es Ya mira Vamos a hacer lo siguiente por acá Se supone Mira ve Porque acá los Los triangulitos Son un poquito fastidiosos Ya son un poquito fastidiosos Bueno Pero igualito lo vamos a hacer Lo primero que yo quiero Que te des cuenta Acá Es de lo siguiente Se supone que este es A Y este es 2A ¿Verdad? ¿Cuánto vale esta Esta hipotenusa? Porque se supone que este es 90 grados Ya Ya que FGT Es un cuadrado Vale 90 Muy bien ¿Cuánto vale? Y aplicando el teorema de Pitágoras Te sale raíz de 5A Muy bien Ahí está Entonces CD ¿Cuánto vale? Raíz de 5A ¿Ya? Porque mira El lado AD Coincide Ya Con el lado de este cuadrado más grande Por eso Este que vale raíz cuadrada de 5 También lo paso por acá Muy bien Listo No hay ese triángulo Dice ¿Por qué saca la mitad? A ver Nuevamente La teoría Te dice Que cuando tú Trazas la diagonal En un cuadrado ¿Ya? Funciona como bisectriz De los ángulos internos Cada ángulo interno Del cuadrado Vale 90 Entonces la diagonal Lo divide Y te sale 45 ¿Ok? Entonces Miren Bien Lo que se les está diciendo Muchachos ¿Ya? Muy bien A ver Entonces Como estamos haciendo Ya este procedimiento Fíjate muy bien ¿Cuánto vale este angulito? Mira ¿Cuánto vale este pequeño angulito? Nada más Estoy hablando del angulito De este de acá Se supone que tenemos A Y tenemos 2A ¿Verdad? Entonces por acá Vamos a tratar de Reconocer Ese triangulito ¿Ya? Imagínate Que por acá Que por acá Tienes Por acá Ahora Nosotros vamos a tener Entonces ya este angulito Que nosotros vemos ¿Cuánto vale este angulito? Mira que está al frente ¿Cuánto hemos dicho que vale? Mira Lo voy a trazar por acá ¿Ya? Lo voy a trazar por acá ¿Cuánto vale? Vale 53 medios Mira Yo estoy diciendo Que este pequeño angulito Vale 53 medios Por si acaso Este pequeño angulito Que lo voy a pintar Muy bien Listo Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña Prolongación por acá Listo Vamos a hacer una pequeña Prolongación ¿No? Y vamos a terminar En un ángulo recto por acá Muy bien Listo Vamos a terminar En un ángulo recto por acá Ahora Yo quiero que observe Lo siguiente Ya yo quiero que observe Lo siguiente Se supone que este 2A ¿A dónde pasa? Acá sí o no DE también vale 2A Entonces por acá Le vamos a poner 2A Muy bien Acá está Este vale 2A Muy bien Míralo bien Vale 2A Ahora Si tú le sumas Este ángulo ¿Cuánto me tiene que dar? Justamente me tiene que dar El ángulo recto De todo esto ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces Por acá es 53 medios Más algo Me sale 90 Muy bien Mira Más algo Ya Ahora Si yo Si yo voy Desde este lado Hasta este ángulo O hasta este lado Perdón También formo 90 grados Entonces Este algo ¿Con quién tiene que sumar? Con 53 medios Pues Entonces Este también vale 53 medios Muy bien Listo Pero si mi hipotenusa Vale raíz cuadrada De 5 Teniendo el 53 medios ¿Cuánto tiene que valer Del frente? A ¿Y cuánto tiene que valer Este lado? Este lado tiene que valer 2A Muy bien ¿Listo? Entonces mira B Ya tengo otro triángulo notable B Ya formé otro triángulo notable Ese triángulo notable Lo vamos a formar Por acá Ya Por acá vamos a poner Otro triángulo notable Entonces Si yo tengo acá 4A Y yo tengo A El que está al frente Ya El que está al frente de A ¿Cuánto vale? 14 grados Ya Y el que está al frente De 4A Vale 76 Este es un triángulo notable Bastante conocido Ya Bastante conocido ¿Qué significa? ¿Quién está al frente de A? 14 Entonces al frente de A ¿Cuánto vale? 14 Ahí está Vale 14 Y dime ¿Cuánto vale la suma De dos ángulos internos? ¿Qué te tiene que dar? Te tiene que dar beta La suma de dos ángulos internos Te da betita O sea que betita Va a ser igual a 45 grados Más cuánto Más 14 Y betita ¿Cuánto me tiene que dar? 59 O sea que tu respuesta Viene ser La A Muy bien Ahí está Entonces La respuesta del problema 4 es Ya Ahí está Ya Es 59 grados Muy bien Listo Esa sería la respuesta Muy bien A ver vamos Ahora sí Respuesta del problema Número 5 Ya A ver vamos Respuesta del problema Número 5 A ver muchachos Fíjense bien La respuesta ¿Por qué 1476? Porque esos son Y bueno Esos son triángulos notables Por ejemplo Triángulo 37 53 lo conoces 30 60 lo conoces ¿Cuál más? 45 45 lo conoces 8 82 lo conoces Ahora te estoy enseñando El 53 medios Porque también hay 37 medios Ya 53 medios 37 medios Ya Son conocidos también 14 76 También Triángulos notables Eso lo tienen que saber ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudarse de eso Ya Muy bien A ver Respuesta del problema Número 5 Ya La respuesta es de A A la C Ya Muy bien Este grado No es de grado Este de acá Es para los postulantes De la UNI Ya Estas preguntas Son de la Academia César Vallejo De Sonol Virtual Ya Bueno muchachos Hay que tener De conocimiento La teoría Para la resolución De los problemas Y trabajarlo De manera correcta Muy bien Que lo demue Pero chicos No estamos para demostrar Estamos aplicando Lo que estoy intentando Es aplicar Lo que ya se tiene Como base Ustedes Los que van a postular Necesitan aplicar No necesitan demostrar Para los matemáticos Si necesitan demostrar Pero acá estamos Para aplicarlos Vamos a perder tiempo En demostrarlos Para aquí Muy bien Vamos a continuar ya Muy bien A ver respuesta Al problema número 5 Muchachos Ya Muy bien A ver respuesta Al problema número 5 Chicos Acá nos están diciendo En el gráfico mostrado Calcule la medida Del ángulo CAE Ya CAE Mira Lo que me están diciendo Es que BC Es igual a CD Ya A ver Por acá Nosotros Nos están diciendo Que la medida Del ángulo ABQ ABQ Por acá Lo vamos a presentar así Ya Por acá nos están diciendo Disculpen chicos Disculpen 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 Ya A ver En la 5 Lo que nos están diciendo Es que ABQ ABQ Ya Es igual A la medida Del ángulo EDQ EDQ Muy bien Acá está Ya ve Ya Este de acá También es alfa Muy bien Listo A ver Un ratito Para que me llame Ya A ver Vamos a hacer lo siguiente Mira En este caso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Ya Lo que nosotros Tenemos que ver acá Es tratar de Pasar O trazar Un eje de simetría Ya Y por acá Vamos a hacer Un eje de simetría Así Ya Vamos a trazar así No se parece Pero bueno A ver Un ratito Ya Ahí está Entonces Vamos a trazar Un eje de simetría Ya por acá Un poco Que me salió mal Por acá Listo Por acá Me salió mal Muy bien Listo Ahí está Ya Vamos a trazar El eje de simetría Y yo quiero que tú Te fijes acá Ya Si tú te das cuenta Este de acá Se parece a este lado ¿Verdad? Mira Si tú Atrasas el eje de simetría Nada más Mira Vas a notar Que se parecen ¿Verdad? Muy bien Entonces Como se parecen Ese es como si tú Trazaras acá El eje de simetría Axial Ya En donde Este de acá Es como si fuera Un reflejo Como si fuera Un reflejo Bueno En este caso Vamos a tener Acá lo siguiente En este triangulito Que tú ves Este de acá Va a ser igual Este de acá Este de acá Va a ser igual Este de acá ¿Verdad? Muy bien Entonces trazando El eje de simetría Vemos que tenemos Dos laditos iguales Por lo tanto Mira Ya tenemos 64 grados Y a este ¿Cuánto le pones? Le pones X Y le pones X Muy bien Listo Y te sale De manera rápida Este problemita Bastante interesante Ya Entonces la suma De los ángulos ¿Ya cuánto vale? Vale 180 Entonces diremos 2X Más 64 Es igual a 180 Muy bien El 64 pasa al otro lado ¿Y cuánto nos sale? Nos sale 116 Muy bien Listo Entonces X ¿Cuánto vale? Vale 58 grados Muy bien Entonces la respuesta Del problema número 5 Es 58 Ya En este caso Hemos trazado Un eje de simetría Para ver que son iguales ¿Ya? Y si pues Si son iguales Tienen los mismos elementos De uno Como del otro lado ¿Ya? Muy bien Ya Muy bien Listo Ahora si Vamos al problema Número 3 ¿Ya? Vamos a ver el problema Número 1 Perdón Ya terminamos Lo que es este La práctica Dirigida Vamos ahora A la práctica Domiciliaria ¿Ya? No Están que me llaman Alumnos Están que me llaman Alumnos Pero yo no sé ¿Para qué me llaman A esta hora? No sé ¿Para qué me llaman? Mañana le doy con todo Ya A ver Vamos Respuesta del primer problema Ya A ver Vamos Respuesta del primer problema Ya A ver Vamos Respuesta del primer problema Chicos Vamos a darle Algunos segundos Vamos a darle Algunos segundos Ya Ajá Sí Vamos ¿Cuál sería la respuesta Del primer problema? A ver Vamos a darles Algunos segundos Muchachos A ver Chicos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Respuesta del primer problema Vamos ¿Cuál sería la respuesta? Ya A ver Vamos Ya Le damos ahí 10 segundos 20 segundos Ya Para que Ya Por ahí dice que sale 40 Sí Soy de Perú Muy bien Por ahí dice que sale 40 Muy bien A ver Vamos a ver Ya Muy bien A ver Vamos a hacer lo siguiente Ya Vamos a hacer lo siguiente Mira En este caso A ver Un ratito Quiero ver Este ¿Por qué me llaman? Vamos a hacer lo siguiente Muchachos Mira Si te das cuenta Tenemos un cuadrado ¿Ya? ¿Y qué te había dicho yo previamente? Que cuando tú trazas las diagonales ¿Ya? Cuando tú trazas las diagonales Muy bien Cuando trazas las diagonales ¿Ya? Cuando trazas las diagonales ¿Vas a generar qué cosa? Vas a generar Dos ángulos iguales En cada ángulo interno Del cuadrado ¿Qué significa? Que este vale 45 Y que este vale 45 ¿Verdad? Pero como tengo 20 ¿Este cuánto vale? Vale 25 Muy bien Ahora Otra cosa Si tú te das cuenta A la hora de trazar las diagonales Vas a generar un punto medio En gamas diagonales Y además Además Como las diagonales son iguales Estos cuatro segmentos Son iguales también Este de acá Es igual a este de acá Otra cosa Cuando las diagonales se cortan Forman un ángulo de 90 grados ¿Verdad? Y yo te pregunto ¿Este de acá cómo se llama? ¿Se llama mediatriz o no? Se llama mediatriz Porque llega en forma de 90 grados Y te genera dos segmentos iguales Por lo tanto Que si yo agarro un punto De esta mediatriz Y me voy a los extremos Ya independientemente Que sea la diagonal De un cuadrado Ya La cuestión es que Debemos entender Que estos dos triángulos Son congruentes Porque estoy arrancando Desde un punto de la mediatriz Y me estoy yendo A los extremos ¿Bien? Por lo tanto Este de acá ¿Cuánto vale? 25 Pero como todo vale 45 ¿Este cuánto vale? Vale 20 ¿Sí o no? En este triangulito Que tú ves Este de acá es recto ¿Verdad? ¿Bien? Este de acá vale recto Tengo 20 Tengo 90 ¿Este cuánto vale? Vale 70 ¿Sí o no? ¿Bien? Vale 70 Entonces La suma de dos ángulos internos ¿Cuál es? El externo ¿Sí o no? Por lo tanto Diremos beta Más 20 ¿Es igual a cuánto? A 70 Por lo tanto Beta ¿Cuánto vale? Vale 50 grados Muy bien Entonces la respuesta Del problema número uno Es enano ¿Ya? Es enano muchachos ¿Listo? Ahí está Como ya les dije Es siempre importante Que tengan la base Para la resolución De estos problemas ¿Ok? Obviamente Estas prácticas Son tipo pre ¿Ok? Como son tipo pre Entonces necesitan una base Para que puedan entenderlo Si no Lamentablemente Van a tener que insistir En la parte teórica Muy bien Ahora sí Vamos al problema Número Número dos ¿Listo? Ahí está A ver Respuesta del problema Número dos Muchachos Respuesta del problema Número dos ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Este es cuadriláteros dos ¿Ya? A ver Vamos Respuesta del problema Número dos A ver ¿Qué opinan? Problema número dos Problema número dos A ver A ver A ver A ver A ver A ver 170 ¿Cómo sale? Pero no he puesto 170 En ningún momento He puesto 170 Chicos Mira ¿Qué te están diciendo acá? A ver Para que lo veas El que a ti No te pongan los ángulos Pero ya igualito Te están designando Que es un cuadrado Cada ángulo interno Vale 90 Si este vale 20 ¿Cuánto te falta? Te falta 70 O sea que este angulito Vale 70 Este angulito No le he puesto el 1 Sino este angulito Vale 70 ¿Ok? Vale 70 ¿Ya? Muy bien Ahora sí Vamos al problema Número dos ¿Ya? ¿Cuál sería la solución Del problema número dos? A ver ¿Cuál sería la respuesta? Respuesta del problema Número dos Chicos Por ahí me dicen Que sale 140 Muy bien Por ahí dice Que sale 140 Bueno Ya A ver Vamos a hacer lo siguiente En este caso Nosotros Hemos dicho Que vamos a trabajar Con paralelogramos Y con trapecio Ya dependiendo Quizás por ahí También trapezo Pero la cuestión Es que el tema Es cuadriláteros dos Ya Más o menos Se enfoca en paralelogramos Y trapecio ¿Ya? Muy bien Ya sale 155 Mira Si tú te das cuenta Me están diciendo Que AFGD AFGD Viene a ser un rombo Ya Y ABCD Es un cuadrado Muy bien Listo Ya gracias Anet Entonces ¿Qué significa? Que este lado Del rombo Que tenemos Coincide Ya Coincide Coincide con el lado Del cuadrado O sea que este Ya El rombo Tiene cuatro lados Iguales Muy bien Tiene cuatro lados Iguales Este también Mira Listo Claro Porque el rombo Tiene cuatro lados Iguales Ya Y como este lado Del rombo Coincide con el lado Del cuadrado Por lo tanto También es gusanito Muy bien Listo Ahora Otra cosa En este rombo Que ustedes ven Los ángulos opuestos Son iguales O sea que el 40 Pasa para acá Ya Esas son las propiedades Que ustedes tienen que conocer Por parte de los Paralelogramos Del trapecio Y del trapezoide Son cosas distintas Por si acaso Otra cosa Como tengo yo 40 Este cuánto vale 50 si o no Porque ya te están diciendo Que ABCD Es un cuadrado Por lo tanto Esto de acá ¿Quién es? Vale 90 pues Ahora Como este de acá Es un triángulo Y soceles ¿Cuánto vale este de acá? 75 ¿Ya? ¿Y este cuánto vale? Vale 75 ¿Verdad? Muy bien Ah no 75 no Perdón ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? 75 no Es 65 Claro 65 No sé De dónde saqué Ese cálculo Sale 65 Ya Muy bien ¿Qué más? Ya Se supone Que estos dos Ya Son paralelos ¿Verdad? Porque en un paralelogramo Los lados opuestos No solamente son paralelos Sino también iguales Al ser paralelos La suma de este ángulo Más este angulito Por acá Vale 180 ¿Por qué? Porque son ángulos Conjugados internos ¿Muy bien? Son ángulos conjugados internos Por lo tanto Este de acá ¿Cuánto vale? Vale 140 ¿Ya? Porque la suma de los dos Tiene que dar 180 Eso es teoría Por si acaso Ya Muy bien Entonces Si tú ya tienes 140 Tienes 65 Este beta Me tiene que completar La vueltita ¿Sí o no? Y la vueltita ¿Cuánto vale? Vale 360 ¿Sí o no? Por lo tanto Diremos Betita Más 205 Es igual ¿A cuánto? A 360 Por lo tanto Betita ¿Cuánto vale? 155 grados ¿Muy bien? Entonces Ese sería la respuesta De ese problema ¿Ya? ¿Por qué salió 50? ¿Por qué este es un ángulo recto? Pues muchachón ABCD es un cuadrado Me extraña Que no sepan del cuadrado Te le están diciendo ¿Ok? Muy bien ¿Cómo sé que es equilátero? En ningún momento He dicho que es equilátero He dicho isósceles Y estoy explicando ¿Por qué sale isósceles? Ya lo estoy explicando Muchachones Ya lo estoy explicando En la parte previa Lo estoy explicando A ver Respuesta del problema Número 3 chicos Respuesta del problema Número 3 ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 3? ¿Cómo sale 140? ¿Cómo sale 140? Ya muy bien A ver Vamos Ya les dije Esto es teoría ¿Ya? Cuando hay paralelismo Ya a ver Si ustedes han llevado Ángulos entre rectas paralelas Que eso me imagino Que lo tienen que haber llevado ¿Ya? Ustedes deben de reconocer Ángulos correspondientes Ángulos alternos internos Y externos Y ángulos conjugados Internos y externos Entonces Eso de ahí es básico Muchachos Que lo sepan ¿Ok? Ahí está ¿Por qué 65? ¿Por qué 65? Si tienes acá Un triángulo isósceles Y ya tienes 50 Estos dos tienen que sumar 130 Sácale la mitad 65-65 Fue muchachón Claro Ya a ver Problema número 3 Muchachos Problema número 3 ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 3? Ajá Sí Ya Ya vamos Respuesta del problema Número 3 Chicos ¿Cuál sería la respuesta Del problema número 3? A ver Respuesta Muchachones Respuesta del problema Número 3 Ya Ya vamos 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 Respuesta del problema Número 3 Ya por ahí Se que sale la B 18 30 Ya Muy bien ¿Listo? ¿Por qué 140? Todavía estamos ahí Ya muy bien Entonces vamos viendo por acá Mira En este caso Nos están diciendo A ver Tenemos por acá A B Y tenemos C D Ya Vamos a ver Por acá me están diciendo Que C D Viene a ser igual A A D Ya La cuestión acá Es que los datos Coincida con la gráfica Que vamos a hacer Ya así que le vamos a dar La orientación necesaria Para poder entenderlo Muy bien Entonces Nos están dando por acá Un trapecio Con bases A B Y C D Muy bien Por acá entonces Vamos a hacer nuestro trapecio Vamos a hacer por acá Nuestro trapecio Listo Por acá vamos a hacer Nuestro trapecio Listo Ya Tenemos nuestro trapecio A B C D Ya A B C D Ahí están Tenemos nuestro trapecio A B C D Ya Y nos están diciendo La diagonal B D Es bisectriz Del ángulo B Ya Es diagonal Por acá B D Listo Entonces Viene a ser bisectriz Alfa Alfa Muy bien Listo Y después me están diciendo Tal que C D Es igual a A D Por raíz cuadrada Por raíz cuadrada de 2 Ya A ver A D Por donde está X Por lo tanto C D Cuánto vale X raíz cuadrada de 2 Muy bien Ahí está Listo Ya le estamos poniendo por acá Ya Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? Me están diciendo Que A B Es igual a la suma De A D Más B C Bueno Acá todavía no le pongo nada Porque Vamos a tratar de hallar este ángulo Y me están preguntando Calcule la medida del ángulo B D C Ya Me están pidiendo B D C B D C O sea Este angulito a mí me están pidiendo ¿Ok? Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer acá muchachos? Como ya les dije Tenemos acá Un trapecio Donde estos lados Son opuestos Muy bien Son opuestos Y como son opuestos Este alfa pasa para acá Muy bien Pasa para acá Como ángulos Alternos Internos Muy bien Y este triángulo ¿Cómo se llama? Triángulizó Se le mira Ángulos iguales Y lados iguales ¿Y este cuánto vale? X raíz cuadrada de 2 Muy bien Ahora sí Podemos trabajar Y decir Que A B Viene a ser la suma de los dos Por acá voy a poner X Y por acá voy a poner X raíz de 2 ¿No? Obviamente por acá va a ser una suma Muy bien Entonces Ahora sí Vamos a ver La estrategia Que nosotros vamos a utilizar Muy bien Vamos a utilizar la estrategia Obviamente Acá Es que hay que aprovechar los datos Para poder hacerlo de manera correcta Si tú te das cuenta Yo tengo X raíz cuadrada de 2 Y acá también ¿Sí o no? Entonces ¿Qué me conviene? Tratar de que este segmento Ya este segmento Tenga acá O sea O sea Podamos trabajar también Con este segmento Que tenga esa misma medida Pero mírame Lo tenemos ¿Sí o no? Entonces ¿Qué hacemos? Trazamos una paralela a esta Ya trazamos una paralela a esta Muy bien Vamos a trazar una paralela a esta ¿Para qué? Para que este segmento ¿Cuánto valga? X raíz de 2 Y este segmento ¿Cuánto valga? X Entonces por eso Ya lo eliminó la suma Esa estrategia ¿Ya? Muy bien Entonces como ya veo Que estos son paralelos Y ya veo que estos son paralelos Entonces ¿Qué podemos decir? Que este ladito ¿Cuánto vale? X raíz cuadrada de 2 ¿Listo? Ahí está ¿Qué hemos formado? Hemos formado un paralelogramo ¿Ok? He formado un paralelogramo Por si acaso Hemos formado un paralelogramo ¿Ya? ¿Dónde este alfa? ¿Dónde pasa? Acá Muy bien Listo Ahora Fíjate muy bien Ya tengo una medida por acá ¿Verdad? Ya tengo una medida Muy bien Como ya tengo una medida Y ya tengo medidas acá Sabiendo que este de acá Es un triángulo isósceles Mira ve Este de acá es un triángulo isósceles ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trazar la altura ¿Ya? Vamos a trazar la altura Y tú tienes que recordar Que al trazar la altura Mira escucha Al trazar la altura En un triángulo isósceles Esta altura no solamente va a ser altura Si no va a ser ¿Qué cosa? Va a ser mediana Como tú lo ves acá Va a ser bisectriz ¿Ya? Va a ser bisectriz Y también va a ser mediatriz Donde me va a generar Dos triángulos congruentes Muy bien Listo Ahí está Muy bien Ahora Como yo sé que todo vale X raíz cuadrada de 2 Este segmentito ¿Cuánto tiene que valer? A ver Lo voy a borrar el alfa Porque me fastidia Entonces Sácale la mitad Este ¿Cuánto sería? X raíz cuadrada de 2 Entre 2 ¿Verdad? Y lo mismo valdría este X raíz cuadrada de 2 Entre 2 Muy bien Entonces ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Tengo que ver Con qué triángulo estamos acá Muy bien Vamos a ver con qué triángulo estamos ahí Listo Entonces Vamos viendo por acá muchachos ¿Ya? A ver Entonces No sin antes Ya les había dicho que este de acá ¿Cuánto vale? Vale alfa ¿Verdad? Muy bien Si este vale alfa Y este vale alfa Este ¿Cuánto vale? Vale 2 alfa ¿Verdad? Pero como son triángulos congruentes ¿A dónde vale el 2 alfa? Por acá Muy bien Listo Ahí está Ya lo puse Entonces mira Vamos a dibujar este triangulito Lo vamos a dibujar acá abajo ¿Ya? Acá lo vamos a poner A ver Quiero subirlo un poquito más Ya para que ustedes lo vean Ya Lo vamos a dibujar así Listo Lo vamos a dibujar así Muy bien Ahí está Lo vamos a dibujar acá Le vamos a poner X Ya Por acá le vamos a poner 2 alfa Olvídate del teta Porque el teta ya no lo quiero El teta ya no lo quiero Solamente necesito el ángulo de alfa Porque mira Me están preguntando B de C Si o no B de C O sea que me están pidiendo alfa Y una vez que lo haya alfa Ya estaría encontrando lo que me piden Entonces acá ¿Cuánto vale? X raíz cuadrada de 2 sobre 2 Muy bien A ver En este caso Quizás por ahí puede ser un poquito difícil Encontrar el valor Pero mira Vamos a hacer lo siguiente Ya vamos a hacer lo siguiente Vamos a racionalizar Vamos a racionalizar Y si racionalizas ¿Cuánto te va a quedar por acá? Acá Te va a quedar Raíz de 2 por raíz de 2 Sería 2 Y con este 2 se va O sea ¿Cuánto te quedaría? X raíz cuadrada de 2 Muy bien Listo Te va a quedar Entonces este ladito ¿Cuánto vale? X raíz cuadrada de 2 Dime tú cuánto vale este ladito Aplica teorema de Pitágoras Y dime cuánto vale ¿Ya? ¿Cuánto vale? A ver mira Por ahí mira Vamos a aplicar rápidamente Mira a ver Le voy a poner Y Ya Aplicamos acá Teorema de Pitágoras No sería X al cuadrado Es igual a Y al cuadrado Más Acá Elevalo al cuadrado ¿Cuánto sería? X al cuadrado sobre 2 ¿Verdad? Este de acá Pásalo para acá Sería X al cuadrado Menos X al cuadrado sobre 2 Y este es igual a Y al cuadrado Obviamente acá lo tienes que restar ¿Verdad? Ya pues réstalo ¿Cuánto sería? X al cuadrado sobre 2 Y al cuadrado Entonces el 2 ¿A qué pasa? Pasa como raíz Y te quedaría así ¿Verdad? Muy bien Listo Entonces este de acá ¿Quién es? Es X sobre raíz cuadrada de 2 Y dime Estos lados son iguales ¿Ya? Estos lados son iguales ¿Verdad? Y como son iguales ¿Qué angulito debe tener 2 alfa entonces? Tiene que ser 45 pues Entonces voy a decir que 2 alfa es igual a 45 Por tener 2 lados iguales en un triángulo rectángulo Entonces es el triángulo notable 45-45 Por lo tanto podemos decir ¿Qué alfa cuánto vale? 45 medios ¿Listo? Ahí está Entonces la respuesta es 45 medios Muy bien Listo Ahí está muchachos Ya Gracias Gracias chicos Muy bien A ver Ahora sí vamos a la respuesta de la pregunta número 4 ¿Bien? Ya vamos Respuesta del problema número 4 muchachos Respuesta del problema número 4 A ver ¿Qué dicen chicos? ¿Qué dicen? Ya Vamos 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 No ¿Qué cono gana? Bueno ¿Quién ganará igual? Vemos Ya Hay que ver allí A ver Respuesta del problema número 4 muchachos Respuesta del problema número 4 Ya Por ahí nos están diciendo En el triángulo Y nos están diciendo Que CQ es igual a BD Ya CQ es igual a BD Bueno Ya A ver ¿Qué podemos hacer ahí muchachos? Quieren guardar la hoja Ya A ver por acá Tómale foto Ya Esto de acá es Tratar de trabajar Los muchachos Ya Me hierve la cabeza Ya Ahí está Ya Muy bien El ejercicio anterior Este El 2 Ya Ahí está Muy bien Entonces ya A ver Respuesta del problema número 4 muchachos Respuesta del problema número 4 A ver ¿Qué dicen por ahí ustedes? Me gustan sus garabatos Ya Muy bien Trazas de altura Dice Ah ya Verdad muchachos Me olvidaban de mi canal En mi canal de YouTube Van a encontrar todas estas grabaciones que hago ¿Ya? En mi canal de YouTube van a encontrar acá todo el material Hemos hecho La solución de la semana 4, 5, 6, 7, 8, 9 De geometría Hemos hecho también la solución de la semana 4, 5, 6, 7 De álgebra Y en mi canal van a encontrar muchísimo contenido de otros temas Ya Simplemente que ahora nos estamos enfocando en la solución de los problemas De la Academia Virtual César Vallejo Del año 2020 De su anual Ya Muy bien A ver Muy bien Entonces Por acá que nos están diciendo Que CQ Ya es igual a BD ¿Listo? Y me están diciendo que este de acá es un rectángulo Y como sabes Que un rectángulo que pasa en un rectángulo Tiene ángulos internos 90 ¿Ya? Muy bien Mate Lucar No he dicho Mate Lucar Acá dice Mate Lecar A ver Vamos poniéndolo de nuevo Mate A ver Mate Lucar Lecar Así es Ya ahí está Yo Uh física hace rato que no No me dedico a leer nada de física ¿Ya? Muy bien Ya ahí está Mate Lecar Ya Mate Lecar Ya Mate Lecar Ahí van a encontrar chicos Lo que les estoy diciendo La solución de De la academia Anual De la academia César Vallejo ¿Ya? De la semana 4, 5, 6, 7, 8, 9 De geometría Y 4, 5, 6, 7 De álgebra ¿Ya? Por ahí después vamos a Seguir resolviendo Bueno A ver Como ustedes deben de saber Que el rectángulo Viene a ser un paralelogramo ¿Ya? Y como rectángulo Tú tienes que saber Que sus diagonales Son iguales ¿Eso qué significa? Que si yo trazo Su otra diagonal ¿Ya? Si yo trazo Su otra diagonal ¿Esto qué son? Son iguales ¿Verdad? Mira Son iguales Tenlo en cuenta Muy bien Ahora Tú sabes que este Alfita ¿Ya? Ya Date cuenta Que primero Acá debes de entender Que te genera Un punto medio ¿Ya? Cuando traza Las diagonales ¿Ya? Del rectángulo En la que este 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 Y este Son iguales ¿Ya? Se bisecan Generándote Dos segmentos Acá Dos segmentos Acá Por lo tanto Los cuatro Son iguales Esto es teoría Por si acaso Esto es meramente Teoría Ahora Este alfa ¿Dónde pasa? Acá Y este alfa ¿Dónde pasa? A este lado ¿Ya no? Porque si pasa a este lado Sabiendo que estos son paralelos Estos son ángulos alternos internos Vale alfa Muy bien La suma de estos dos ángulos ¿Cuánto vale? Mira La suma de dos ángulos internos Es este externo ¿Ya no? Vale dos alfa Este de acá ¿Quién es? Es un triángulo rectángulo ¿Ya no? Tengo 90 Y tengo dos alfa ¿Y este de acá ¿Cuánto tiene que valer? Tiene que valer 90 Menos dos alfa Pero si tú te das cuenta En el triángulo ACQ Si este es dos líneas Y este es dos líneas Por lo tanto Estoy hablando En un triángulo Isósceles Pero si este vale 90 menos dos alfa Este también vale 90 menos dos alfa Ahí está 90 menos dos alfa Muy bien Entonces ¿Qué hacemos? Sumamos Pues sumamos Este ángulo Este ángulo Y este ángulo Tengo 90 90 90 ¿Cuánto vale? 90 180 240 ¿Listo? Ahí está Menos dos alfa Menos dos alfa Y alfa Menos tres alfa ¿Es igual a cuánto? A 180 El 180 pasa a restarte Quedaría 60 Y el menos tres alfa Cambia de signo Ya a ser positivo Y el tres pasa a dividir Y alfa ¿Cuánto vale? Vale 20 ¿Listo? Ahí está La respuesta del problema Número cuatro Es 20 Muy bien Tomen la captura de pantalla Chicos Para pasar al problema Número cinco Muy bien Para pasar al problema Número cinco ¿Ya? Ahí está Muchachos ¿Ya? Muy bien Vamos a la pregunta Número cinco Muchachos ¿Ya? A la respuesta Número cinco Me están preguntando Calcular alfa ¿Ya? No Esto de acá No son mis prácticas Chicos No son mis prácticas Esto de acá Es de la Academia César Vallejo De Sonol Virtual Ya 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 Muy bien A ver Respuesta muchachos Entonces Respuesta Por acá Vamos a poner Mi canal de YouTube Nuevamente ¿Ya? En mi canal de YouTube Voy a encontrar Un montón De material ¿Ya? Muy buen material Bueno Yo lo considero Buen material Porque lo hago Con toda Con toda dedicación Chicos ¿Ya? Muy bien No Estaba escribiendo Por acá Los alumnos Que me están Escribiendo Y quiere que le Desarrolle Ejercicios ¿Ya? Ya Muy bien Vamos a hacer Lo siguiente Mira Date cuenta Que por algo Te dan Alfa Masteta Vale 180 Mira Si yo te pregunto El 180 ¿A qué te hace Recordar? Yo te pregunto A ti ¿A qué te hace Recordar el 180? Si es que por ahí Tienes una Buena Visualización De Una figura Geométrica ¿A quién te Relaciona El 180? Piénsalo bonito ¿A quién te La recta No Bueno Ángulo ya No puede ser ¿Ya? Pero una Un polígono ya Un polígono Ángulo plano No No, no, no Un polígono mejor Un polígono Un polígono ¿A qué te hace Recordar? Ajá Entonces ¿Qué necesito yo? Entonces mira Desde este vértice Lo voy a unir acá ¿Ve? Lo voy a unir acá Lo voy a unir acá Muy bien Más o menos No Tampoco por ahí Lo que pasa es Como ya les dije Con la regla Con la regla No lo hago Porque se distorsiona La imagen ¿Ya? O sea Intento hacerlo Lo mejor posible Muy bien Listo Mira Te están diciendo Que la suma De alfa más teta Es 180 ¿Sí o no? ¿Qué significa? Que como ya tengo teta ¿Cuánto debe valer La suma de estos dos ángulos? ¿Cuánto tiene que valer Alfa ¿Sí o no? Si yo ya tengo teta Si yo ya tengo teta ¿Cuánto tiene que valer La suma de estos ángulos? Tiene que valer Alfa ¿Sí o no? Si yo ya tengo teta En este triángulo ¿Cuánto tiene que valer La suma de estos dos ángulos? Tiene que valer Alfa ¿Verdad? Si yo ya tengo teta ¿Cuánto tiene que valer La suma de estos dos ángulos? tiene que valer teta, sí o no perdón, teta, alfa, perdón alfa, sí o no, alfa, alfa alfa, alfa, sí o no, porque mira si la suma de los dos es alfa más el teta que generó 180 y justamente es la suma de los ángulos internos muy bien, es la suma de los ángulos internos de este triángulo, entonces ¿qué es lo que pasa? me facilita porque mira lo que he unido yo los vértices ya que he formado un cuadrilátero y la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero ¿cuánto vale? vale 360, sí o no por lo tanto, alfa más alfa, más alfa más alfa más alfa, más alfa más alfa y más alfa, ¿cuántos alfas? estoy contando 8 alfa ¿y es igual a cuánto? a 360, ya pues anda a dividir, alfa ¿cuánto vale? 45 bien, entonces la respuesta del problema número 5 es 45, como ya les dije esto de acá es imaginación muchachos, ya, es bastante imaginación para la resolución de los ejercicios ya, muy bien a ver, respuesta entonces del problema número 6 muchachones respuesta del problema número 6 ¿qué dicen por allí? respuesta del problema número número eh 6 6 toca ya, problema 6 sí, tengo canal de YouTube muchachos, por acá nuevamente les voy a escribir mi canal de YouTube mate le car le car muy bien por acá estamos mate le car ya este es mi canal de YouTube como ya les dije estoy solucionando la semana bueno, ya lo tengo solucionado y está en mi canal de YouTube la semana 4 5 6 7 8 9 de geometría ya 4 5 6 y 7 de álgebra ya, de la academia virtual sí, mate le car así es ajá, ese es sí, 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 sí ya, muy bien a ver, vamos a hacer entonces el problema número 6 ya a ver, mira en el problema número 6 nos están dando en un paralelogramo que en este caso puede ser un cuadrado un rombo un trapecio un trapecio perdón, no rombo cuadrado rectángulo y romboide cualquiera de los cuatro ya, cualquiera de los cuatro ya, a ver entonces tenemos acá dice que un paralelogramo ABCD vamos viendo por acá paralelogramo ya, en este caso vamos a utilizar el romboide me gusta utilizar el romboide ya me gusta utilizar el romboide si no lo que pasa no sé si ustedes han han visto que al romboide lo llaman bueno lo hacen coincidir con el paralelogramo o sea hay tipos sino que el paralelogramo lo tienen identificado con el romboide ya bueno yo lo he visto así pero obviamente tiene su clasificación ya tiene su clasificación pero bueno a la anterior le quieres tomar foto acá está a ver esa es la 5 ya esa es la 5 a ver 5 segundos chicos para poder hacer el problema número 6 6 6 ya 1 2 3 ya ahí está ya lo subí muy bien a ver mira me están diciendo se tiene el paralelogramo ABCD por acá ponemos A por acá ponemos B por acá ponemos C y acá ponemos D ya dice en un paralelogramo se ubican los puntos P en AD ya por acá vamos a poner P en AD y además me están diciendo Q en CD ya por acá vamos a poner Q por acá por acá vamos a poner Q listo ahí está le vamos a poner Q ya dice respectivamente dice tal que QBQQPB ya vamos a por acá así ya por acá también trazamos así dice que este de acá vale 90 grados muy bien ya este de acá vale 90 grados y me están diciendo que PQ vale 3 y PB vale 8 además me están diciendo que AB es el doble de DQ por acá le vamos a poner X ya y AB vale 2X muy bien listo ahí está entonces fíjate muy bien que lo que nosotros tenemos es un paralelogramo donde los lados opuestos no solamente son paralelos sino también son iguales entonces este que vale 2X este también vale 2X por lo tanto este de acá ¿cuánto vale? vale X ¿verdad? muy bien ¿qué más podemos hacer? mira lo que nosotros vamos a hacer en este problemita vamos a intentar hacer lo siguiente ya vamos a hacer una pequeña prolongación ya vamos a hacer una pequeña prolongación acá vamos a hacer una pequeña prolongación a ver chicos si en caso por ahí quieren que los asesore los asesore por ahí para algunas materias me pueden contactar por Instagram ya y estoy ayudando bastantes chicos obviamente pues les estoy asesorando para la solución de sus problemas que tienen en el colegio o en la pre ya me pueden contactar por Instagram ya por ahí podemos quedar con los costos ya a ver entonces por acá mira ve vamos haciendo esta pequeña prolongación muy bien listo tú sabes que acá puedes poner tetita ¿verdad? y esta acá es tetita y estos son opuestos por el vértice pero como yo tengo acá alfa y tú sabes que estos son paralelos ya el que yo prolongue van a seguir siendo paralelos por lo tanto este alfa lo puedo pasar acá como ángulo alterno interno ya ángulos alternos internos muy bien listo ahora otra cosa para completar el ángulo de 180 le voy a poner beta ya y acá también le tengo que poner beta y mira ve date cuenta que estos dos triángulos son congruentes ¿por qué caso? ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo son congruentes ya son igualitos ¿qué significa? que el beta ¿quién está mirando? al 3 por lo tanto este de acá ¿cuánto vale? vale 3 mira muy bien entonces mira ve si tú te das cuenta este de acá ¿cuánto vale? ¿vale 6 o no? por acá le vamos a poner así ya mira este de acá ¿cuánto vale? vale 6 y este de acá ¿cuánto vale? vale 8 tenemos un triángulo rectángulo y este de acá ¿cuánto vale? vale 10 y yo te pregunto ¿no te hace conocido a un triángulo conocido? ¿no? un triángulo notable bastante conocido porque mira te están pidiendo CBP ¿no? CBP te están pidiendo este ángulo ya ¿cuánto vale este ángulo entonces? ya ¿cuánto? 37 claro mira ya le dio en el clavo o sea que la respuesta ¿cuánto vale? 37 pues muchachona muy bien ¿ah? muy bien vale 37 listo 37.53 exacto ya ahora sí vamos a la pregunta número 7 respuesta de la pregunta 7 muchachos respuesta de la pregunta número 7 7 7 ¿cuál sería la respuesta chicos? respuesta respuesta del problema número 7 ya a ver vamos ¿qué dicen muchachones? ah quieren tomarle foto ya acá está tómenle foto chicos ahí está lo voy a poner con el problema ahí está ese viene a ser el problema número 6 ya no se olviden que esto de acá lo voy a subir en mi canal muchachos este es mi canal de YouTube vayan a mi canal apóyenme por favor ya y ahí van a encontrar bastantes soluciones ya de ejercicios ya muy bien este es mi canal muchachos este es mi canal muy bien listo ahora sí vamos al problema número 7 muchachones respuesta del problema número 7 a ver respuesta del problema número 7 gracias Arnold gracias 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 a ver respuesta del problema número 7 chicos respuesta del problema número 7 ya a ver qué opinan qué opinan qué opinan alguien lo hizo ya vamos a hacer lo siguiente ya mira nos están diciendo que ABCD es un paralelogramo ya donde BQ vale A y RC vale B no acá está vale B bueno vale B qué es lo que vamos a hacer acá mira como yo ya sé que ABC ABCD es un paralelogramo ya desde este punto voy a trazar también un paralelogramo ok voy a trazar un paralelogramo muy bien listo acá vamos a trazar un paralelogramo ahora qué más podemos hacer por acá mira este este teta lo puedo pasar acá porque como ya sabes que es un paralelogramo los lados opuestos son paralelos ya esperen un ratito un ratito ya a ver vamos vamos a seguir a ver ya no sé por qué me están llamando bueno mira vamos a hacer acá lo siguiente ya por qué marqué del medio porque lo que estoy pretendiendo hacer acá muchachos es que yo ya tengo por ahí una idea ya de qué es lo que voy a encontrar en este lado ya la cuestión es primero como ya les dije tenemos ABCD que es un paralelogramo ya estoy trazando ya estoy trazando acá una línea que sea paralela a estos dos y como va a ser paralela a estos dos este de acá también va a tener la misma medida que este ok o sea sigo obteniendo acá un paralelogramo ya sigo obteniendo acá un paralelogramo al trazar una paralela a estos dos este de acá esta figurita sigue siendo un paralelogramo o bien listo ahora como les dije este teta lo voy a pasar acá ya este teta lo voy a pasar acá o mejor no mejor no lo tracemos ya no lo tracemos mejor ya después después si es que lo necesitamos lo trazamos ya vamos a ver si lo necesitamos lo hacemos ya ahí nomás ya para que no no cause confusión entonces este teta lo voy a pasar acá ya ahí está teta lo pasé acá muy bien si tú te das cuenta este de acá ¿cómo se llama? es un triangulizósele ¿verdad? por lo tanto esta medida ¿dónde lo paso? acá ese vale a mira muy bien este a date cuenta que este lado ya va a ser igual a este lado porque te están diciendo que a veces d es un paralelogramo y los lados opuestos no solamente son iguales sino también son paralelos entonces la medida desde acá hasta acá ¿cuánto vale? vale a mira muy bien ya le puse a muy bien ahora en este caso lo que me gusta acá es trabajar de la siguiente manera tú acá le puedes poner 90 menos teta le puedes poner 90 menos teta entonces en este caso en vez de ponerle un número por ahí que tiene un número y una incógnita me fastidia un poquito y le voy a poner alfa mejor ¿ya? teta más alfa ¿cuánto vale? 90 más 90 180 entonces por acá pongo teta más alfa ¿cuánto vale? vale 90 muy bien listo ahí está vale 90 muy bien si tú te das cuenta yo también ¿qué tengo acá? tengo 90 ¿sí o no? ¿verdad? mira bien tengo 90 ¿verdad? muy bien listo como yo tengo 90 ¿qué había dicho yo? teta más alfa 90 como ya tengo teta ¿qué pongo acá? perdón como tengo alfa ¿qué pongo acá? teta ¿verdad? y sigue cumpliendo acá la regla de los 90 ahora si tú te das cuenta y yo tengo esta línea que este es 90 y como ya te dije que la suma de estos dos ángulos tiene que ser 180 porque son ángulos conjugados internos este tiene que valer 90 ¿y este de acá cuánto tiene que valer? 90 también ¿sí o no? ahí está por lo tanto por lo tanto si este vale teta ¿este cuánto vale? vale alfa ¿verdad? ahí está vale alfa ahora otra cosa como sabemos que este de acá es un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales significa que este de acá ¿cuánto vale? 2 teta muy bien ahora otra cosa si bien es cierto teta más alfa vale 90 pero si yo lo duplico mira ve si yo lo duplico 2 teta más 2 alfa ¿cuánto me vale? 180 ¿sí o no? y este 180 ¿a qué lo relaciono? a la suma de los ángulos internos de un triángulo ¿verdad? pero como ya tengo 2 teta y ya tengo alfa ¿este de acá cuánto vale? vale alfa por lo tanto que tengo acá un triángulo isósceles y si este es B ¿este cuánto vale? vale B ¿muy bien? listo vale B como yo ya tengo que este vale A y este vale B ¿qué es lo que me están pidiendo? me están pidiendo QDB entonces a este de acá le pongo X por lo tanto diríamos X al cuadrado aplicando teorema de Pitágoras ¿ya? más B al cuadrado es igual aquí A al cuadrado entonces ¿qué significa? que este B al cuadrado pasa al otro lado y el 2 pasa como radical entonces ¿cuál sería tu respuesta? la E ¿muy bien? ahí está como ya lo dijeron que es la E le ponemos la E muy bien entonces esa sería la respuesta ¿ya muchachos? eso sería la respuesta de ese problema muy bien listo ahora sí vamos a pasar al problema número 8 muy bien a ver respuesta del problema número 8 muchachos ¿qué me dicen por ahí? respuesta del problema número 8 8 8 a ver vamos respuesta del problema 8 ya a ver chicos respuesta del problema 8 es bastante teoría lo que se trabaja muchachos en los ejercicios ya bastante teoría y hay que saber entenderlo el problema para no tener algunas dificultades por conceptos si sabes bien el concepto te vas a dar cuenta a qué me estoy refiriendo ¿ok? listo vamos respuesta de la 8 muchachos vamos a hacer la gráfica por acá nos están diciendo que se tiene un cuadrado ¿muy bien? por acá vamos a tener un cuadrado estoy haciéndolo más o menos el cuadrado también ¿ya? para no utilizar ¿qué pasa? que no lo borra ya tenemos acá a ver a b c d ya nos están diciendo se prolonga a d hasta r ya hasta r además desde q que está en bc q se traza qr ya ahí está tal que intersecta cd en p ahí está intersecta p tal que ap ¿dónde está ap? ya ap ya dice que es igual a rc ya ahí está r ap r ap vale 20 esto vale 20 y me están preguntando cuánto vale apq apq o sea este ya a ver ¿qué me dicen por ahí muchachos? puedo tomar a las 7 ya ahí está tómale tómale la foto listo tómale la foto tómale la foto una dos tres muy bien listo ya es cuestión de imaginación chicos ya es cuestión de imaginación para poder solucionar obviamente sí a mí también me causa a veces confusión por qué no me salen los problemas y es tampoco uno es experto le toma tiempo a mí también me toma tiempo ya muy bien a ver ¿cuál sería la respuesta del problema número 8 muchachos? me están pidiendo cuánto vale la medida del ángulo a coupé ya a ver ¿qué podemos hacer ahí muchachones? ¿qué podemos hacer así? ya mira si tú te das cuenta tenemos ABCD ¿verdad? vamos a hacer esto voy a poner acá un zigzag voy a poner acá un zigzag que representa a la medida del lado DC y este zigzag también es la misma medida porque si tú te das cuenta ABCD es un cuadrado ya por lo tanto son lados iguales ahora si tú te das cuenta ya si ya tenemos una hipotenusa que es gusanito y si ya tenemos una hipotenusa que es gusanito o un catetito que es zigzag y otro catetito zigzag tú no crees tú no crees que el otro cateto o sea este sea cuadradito y este sea cuadradito ¿lo crees o no lo crees que tiene que ser así? porque si ya tienes la hipotenusa y ya tienes un cateto significa que el otro cateto sale con teorema de Pitágoras ya sale con teorema de Pitágoras muy bien entonces se supone que este pequeño triángulo me ha generado dos pequeños laditos entonces por acá le pongo 90 muy bien le pongo 90 por acá ya y tenemos por acá 70 ya tenemos 70 por acá ¿no? y ya pues acá sería 45 y acá sería 45 ¿sí? el que yo le ponga 70 es que estoy completando la suma de los ángulos internos de este triángulo ¿verdad? ahí está mira tengo 70 tengo 45 y con el theta ¿qué me están formando? un ángulo llano ahí está muy bien entonces la respuesta acá es 65 pues 65 más 45 es 110 más 70 es 180 ya o sea la respuesta acá es casa uy listo entonces esa sería la respuesta del problema número 6 ahora sí vamos al problema número ah no ah ya mira ya terminamos el 8 vamos a la 9 ya a ver qué dicen chicos seguimos o nos vamos ¿qué dicen ustedes? seguimos o nos vamos ¿qué opinan? ¿por qué 45? a ver el 45 lo estoy poniendo porque son dos lados iguales ¿ya? como ya te dije mira este triángulo y mira este triángulo como ya tienes gusanito gusanito y tienes zigzag zigzag ¿ya? entonces este de acá tiene que ser cuadradito y cuadradito pues ¿ya? ahí está muy bien a ver chicos respuesta del problema número 9 ¿ya? a ver ¿qué dicen ustedes? respuesta del problema número 9 respuesta del problema número 9 muchachos foto ¿quieres tomar foto? ya a ver tómale foto ahí está tómale foto chicos ya ahí está ese es de la 8 ese es de la 7 ¿ya? ese es 7 7 7 y ese es 8 ahí están juntas para que le tomen foto ya no nada más me gusta hacer esto chicos mira la mejor forma de no olvidarte es practicándolo y más si lo enseñas porque lo enseñas despacito y le tomas dedicación muy bien a ver chicos ¿qué dicen ustedes? respuesta del problema número 9 a ver ¿qué dicen muchachones? ¿qué dicen por allí? a ver 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 ¿ya? a ver mira vamos a hacer la 9 en este caso nos están diciendo que ABCD es un paralelogramo muy bien y nos están diciendo que AG ya es dos veces GC o sea que este es A y este es A muy bien y me están preguntando ¿cuánto vale alfa? bueno si tú te das cuenta este ladito es igual a este ladito ¿sí o no? porque como ya te dije en un paralelogramo ya los lados opuestos son iguales también son paralelos muy bien listo ¿qué más? mira como nosotros sabemos se está trazando acá una perpendicular ¿verdad? o sea desde B hasta acá entonces también vamos a trazar una perpendicular acá ¿listo? acá trazamos una perpendicular ¿muy bien? ya trazamos nuestra perpendicular ahora si este es 90 y este es 3 alfa ¿cuánto vale este de acá? vale 90 menos 3 alfa ¿verdad? ¿y este ángulo dónde lo paso? ¿acá sí o no? porque estos son ángulos correspondientes ¿no? o sea que este de acá ¿cuánto vale? 90 menos 3 alfa ¿muy bien? y como vale 90 menos 3 alfa más 90 tengo 180 menos este ángulo o sea que significa que este tiene que ser 3 alfa y si tú te das cuenta estos dos triángulos terminan siendo congruentes ¿sí o no? ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo son congruentes ¿sí o no? entonces si tú te fijas el 3 alfa aquí mira ala y este 3 alfa ¿quién tenía que mirar? ala ¿ya? entonces de todos ser 2a entonces este de acá va a quedar con nada más á á muy bien mira muy bien entonces mira si acá tú ves que este es á y este es á y llegas en forma perpendicular ¿cómo se llama este de acá? ¿se llama mediatriz ¿sí o no? se llama mediatriz y la mediatriz ¿qué me va a generar? dos triángulos congruentes por lo tanto este angulito aquí tiene que ser igual a este por lo tanto diremos 90 menos 3 alfa es igual a 2 alfa el 3 alfa pasa al otro lado a restar ¿y cuánto sería? 5 alfa y el 5 tiene que pasar a dividir ¿y cuánto te sale? 18 grados o sea que la respuesta del problema número 9 es dado ¿ya? muy bien la respuesta de la 9 es dado ¿listo? ahí está vamos a ver le toman captura de pantalla chicos captura de pantalla ya para pasar a la 10 ¿ya? a ver respuesta de la 10 muchachos respuesta de la 10 ya respuesta de la 10 a ver qué dicen respuesta de la 10 muchachos respuesta de la 10 ¿cuál sería la respuesta de la 10 muchachones? ya vamos a resolverlo mira en este caso me están diciendo que ABCD viene a ser un cuadrado y me están diciendo que AQ es igual a QD ¿o bien? vamos a hacer lo siguiente o sea como visualices tú el problema vas a tratar de poder llegar a la respuesta mira lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿ya? vamos a hacer una pequeña prolongación por acá vamos a hacer una pequeña prolongación ¿listo? vamos a hacer una pequeña prolongación ¿ya? acá la prolongación pues obviamente como es un cuadrado y este es 90 este tiene que ser 90 además como estos son paralelos ¿ya? este angulito pasa para acá como ángulos alternos internos ¿verdad? ahí está por lo tanto este de acá ¿cómo se llama? se llama un triángulo isósceles ¿verdad? ahí está ¿por qué? porque estos dos lados son iguales ¿o bien? listo porque este es theta y este es theta este lado y este lado son iguales ¿ya? otra cosa estos dos triángulos son congruentes ¿verdad? porque si este vale 90 y este vale 90 acá le voy a poner alfa y le voy a poner alfa ángulo lado ángulo ángulo lado ángulo son congruentes ¿sí o no? como son congruentes el 90 ¿quién está mirando? a la hipotenusa a este de acá le vamos a poner dos líneas y este 90 aquí tiene que mirar a la hipotenusa este de acá ¿cuánto vale? dos líneas ¿y qué es lo que me conviene hacer a mí? ¿qué es lo que me conviene hacer en este problema? trazar la altura ¿sí o no? vamos a trazar la altura mira trazamos la altura ¿listo? trazamos la altura muy bien estamos trazando la altura porque esto de acá nos va a ayudar bastante en la solución del problema ¿muy bien? listo a ver por acá nos están diciendo que este a ver ¿qué harían ahí ustedes? a ver mientras yo también lo voy craneando por acá mientras lo voy craneando bueno como este es punto medio ya este var a y este vale 2a ¿verdad? vale 2a y a mí me están preguntando ¿cuánto vale teta? bueno si tú te fijas ya este es a y este es 2a ¿cuánto vale este angulito? yo te pregunto ¿cuánto tiene que valer este angulito? ya mira este es 2a y este es a ¿listo? porque obviamente este de acá es 90 grados ¿verdad? ya este es 90 grados este vale a y este es 2a primero como este es punto medio le he puesto a y le he puesto a acá ¿ya? y como este de acá viene a ser el lado de un cuadrado este tiene que valer lo mismo que esta medida entonces el que está al frente de a este es también de un triángulo conocido ¿a? que es de 53 medios y 127 medios ¿muy bien? listo entonces este angulito vale 53 medios ¿muy bien? listo ahí está es un triángulo conocido por acá lo vamos a poner ¿ya? este de acá le vamos a poner así a 2a este de acá ¿cuánto vale? 53 medios ¿ya? y este ¿cuánto vale? viene a valer 127 medios ¿muy bien? listo ahí está ahora si tú te das cuenta nuevamente este angulito ¿cuánto tiene que valer? 127 medios ¿verdad? este de acá tiene que valer 127 medios ¿ya? porque la suma de los dos me tiene que dar 90 ¿ya? pues mira 127 medios tú sabes que este de acá es un ángulo recto ¿verdad? 127 medios ¿este cuánto vale? vale 53 medios pero con este tiene que sumar y te de 90 también entonces ¿teta cuánto vale? vale 127 medios ¿muy bien? listo solamente es cuestión de cálculo nada más para poder encontrar la respuesta ¿no? la suma de los dos me tiene que salir 90 la suma de los dos me tiene que salir 90 y la suma de los dos me tiene que salir 90 y así prácticamente llegas a que la respuesta es 127 medios ¿no? ahí está o si no así ve, mira ve este vale 90 este 53 medios ¿y este cuánto vale? 127 medios para que la suma sea 90 ahí está por eso la respuesta de ese problema es casa ¿muy bien? ahí está claro 53 medios y este de acá 127 medios ¿muy bien? ¿listo? entonces la respuesta del problema número 10 es 127 medios ¿ya? la ayuda ha sido acá ve en este triángulo rectángulo ¿ya? donde hemos aplicado este triángulo notable muy bien ahora sí vamos a la respuesta del problema número 11 ¿ya? a ver respuesta del problema número 11 ¿cuál sería la respuesta del problema número 11 muchachones? a ver vamos a resolverlo rápido ¿ya? porque ya creo que quieren ir a dormir ¿ya? muy bien vamos a resolverlo rápido muchachos ¿ya? ahí está muy bien mira vamos a hacer lo siguiente vamos a ver un ratito a ver chequenlo ¿cuál sería la respuesta chicos? ¿ya? a ver esperen van a dar los resultados ¿ya? ¿ya? muy bien a ver mira vamos a hacer lo siguiente en este caso si tú te das cuenta nosotros podemos hacer esta prolongación podemos hacer esta prolongación ¿y el alfa dónde pasa? acá sí o no ¿muy bien? pero mira mira una cosa te das cuenta que este O viene a ser el centro por lo tanto si esta línea pasa por el centro significa que estas dos medidas son iguales ¿ya? son medidas son iguales ahora si yo voy también hasta acá ¿ya? date cuenta que la diagonal de este paralelogramo pasa por el centro ¿ya? pasa por el centro por lo tanto acá tiene que ser continuo ¿ya? este punto este punto y este punto son colineales por si acaso ¿ya? son colineales ¿muy bien? listo te estás dando cuenta que acá te dicen alfa más teta vale 180 ¿ya? alfa más teta vale 180 o sea que significa que este es alfa y si este es alfa y este es alfa estos que son son paralelos ¿verdad? son paralelos ¿muy bien? listo ¿qué más? vamos a ver lo siguiente como nosotros sabemos que este de acá es un paralelogramo ¿ya? y estos dos son paralelos ¿ya? este 90 pasa a este lado también ¿formando qué cosa? formando 90 grados ¿sí o no? porque son ángulos alternos internos ¿muy bien? y como este es 90 este es 90 y este es 90 este de acá ¿qué cosa? 90 grados también ¿muy bien? listo ¿qué más podemos hacer? mira en este caso vamos a hacer lo siguiente se supone ¿cómo lo podemos hacer? mira vamos a ponerle un valor que me permita tratar de hallar las medidas que me dicen mira vamos a hacer lo siguiente ya vamos a ponerle acá 2A y vamos a ponerle 2A ¿ya? porque mira de repente le quieres poner B y le pones B depende de ti ¿ya? depende de ti cuánto tú le pones pero yo en este caso le puse 2A y le puse 2A bueno muy bien ¿qué más podemos hacer acá? esta diagonal bueno en este caso esta medida que tú ves acá también vale esta medida ¿ya? vale esta medida porque mira si estos dos son iguales ¿ya? por lo tanto estos son paralelos y si estos son paralelos también por lo tanto tenemos ¿qué cosa? un paralelogramo ¿no? porque tiene los lados opuestos paralelos y eso solamente pasa en el paralelogramo muy bien listo por lo tanto si este vale 4A este también vale 4A muy bien listo mira lo que estamos haciendo por si acaso mira lo que estamos haciendo muy bien entonces ¿qué es lo que me están pidiendo por acá? me están pidiendo la medida de P o bueno OP sobre quién sobre SG bueno en este caso vamos a trazar una diagonal por acá vamos a trazar una diagonal ¿ya? y nosotros debemos entender acá de que vamos a trabajar acá como un punto ¿ya? que me va a dividir en dos segmentos iguales acá recuerda que todo esto ¿ya? recuerda que todo esto ¿ya? vale 4A por si acaso ¿ya? muy bien vale 4A bueno ahora date cuenta este de acá es igual a este ¿verdad? ¿listo? muy bien y si estos dos mira si estos dos como tú lo ves acá me está designando que son paralelos y este es punto medio por lo tanto este también es punto medio pues al ser paralelos y al tener un punto medio este también es punto medio por lo tanto este de acá es igual a este de acá por lo tanto este pequeño segmento ¿cuánto vale? es la base media del triángulo ¿ya? es la base media del triángulo si este es 2A este también vale A pero como todo vale 4A ¿este cuánto vale? ¿vale 3A sí o no? pero como ya te dije en unos temas anteriores al tener un paralelogramo y en este caso que se parece a un rectángulo las diagonales al cortarse ¿qué te están formando? te están formando segmentos iguales ahí está este también es redondito este es redondito muy bien los cuatro segmentos son iguales muy bien si este vale 3A este también vale 3A pero como vale A este pequeño segmento ¿ese G cuánto vale? 2A por lo tanto ¿ese G cuánto vale? vale 2A y ¿O P cuánto vale? O P vale 2A y 2A sobre 2A ¿cuánto vale? 1 ¿listo? ahí está la respuesta del problema número número 11 es casa ¿muy bien? ah ya mañana 9 y media chicos 9 y media de la noche 9 y media ya 9 y media 9 y media 9 y media 9 y media ¿ya? muy bien a ver vamos a la respuesta del problema número 12 ya para poder ya terminarlo ¿muy bien? mira acá nos están diciendo que ABCD es un romboide es un romboide recuerda que el romboide es una clase bueno es una de las clasificaciones del paralelogramo ¿no? donde está ya por ahí le toman foto cuadrado rectángulo rombo y romboide ¿no? son las cuatro formas de paralelogramo tienen que saber sus características ya ahí está tómenle foto tómenle foto muy bien pasamos al problema número 12 en el problema número 12 nos están diciendo que ABCD ya ABCD viene a ser igual que A, B, E, F son romboides ya a mí me están diciendo que CH ya CH vale 3 y EG vale 7 ¿muy bien? listo mira si tú te fijas bien al ser un paralelogramo yo acá tengo una altura acá también trazamos una altura ¿ya? trazamos una alturita por acá ¿muy bien? listo ahora tú tienes que saber algo por acá mira si esta recta ¿ya? pasa pasa en este caso como tú lo ves por los vértices de este paralelogramo date cuenta que este angulito es igual a quién? a este angulito porque son ángulos alternos externos ¿muy bien? son ángulos alternos externos porque si este es alfa este también es alfa ¿muy bien? y obviamente esto cae por su propio peso porque mira si este es de acá redondito este también es redondito y obviamente pues acá es 90 menos alfa y acá es 90 menos alfa por lo tanto estos dos triángulos que son son congruentes ¿sí o no? ya son congruentes y como son congruentes mira muchachón como son congruentes significa que este 3 ¿a dónde pasa? acá ¿muy bien? ahora otra cosa si tú te fijas muy bien por acá mira si tú te fijas bien por acá date cuenta que esta línea están llegando dos líneas o dos segmentos en forma perpendicular por lo tanto esta línea con esta línea son paralelas ¿verdad? mira bien mira bien allí son paralelas ¿qué más podemos observar? a mí lo que me están pidiendo es que cosa calcule la distancia desde el centro de ABF ABF desde este centro ¿ya? desde este centro ¿hasta dónde? hasta GH hasta K hasta GH pero cuando tú vas a llegar allí tienes que llegar en forma perpendicular ¿muy bien? listo y tú vas a unir mira date cuenta como ya te dije el centro de mi paralelogramo ¿ya? las diagonales pasan por ahí por eso el punto E este centro y el punto A son colineales ¿ya? muy bien son colineales y si tú te das cuenta yo puedo unir así ¿ve? yo puedo unir así y yo puedo unir así ¿ya? y si tú te das cuenta esto de acá ¿qué viene a ser? viene a ser la unión de las diagonales ¿sí o no? porque este de acá mira es punto medio ¿ya? y acá también es punto medio ¿muy bien? listo entonces ¿qué es lo que te están pidiendo y prácticamente la X mediana y la X mediana ¿qué viene a ser? la unión de los puntos medios de las diagonales de un trapecio por lo tanto para poder hallar la X mediana ¿de dónde viene? de la diferencia de estos dos entre dos 7 menos 3 entre 2 ¿y cuánto te sale? 2 listo o sea la respuesta del problema número 12 es 2 ¿ya? ahí está muchachos entonces nos quedamos ahí y nos vemos hasta la próxima muchachos chau 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 Gracias por ver el video.